La ciudad de Barcelona se extendía como un laberinto de callejones empedrados y edificios antiguos que parecían susurrar secretos en cada esquina. Las farolas parpadeantes luchaban por arrojar luz sobre las calles empapadas por la lluvia, creando un ambiente melancólico y misterioso. Mi vida solía estar en perfecta sintonía con esta ciudad, una rutina constante que me llevaba desde mi pequeño apartamento hasta la librería donde trabajaba. Entre los estantes llenos de libros antiguos y tomos polvorientos, pasaba los días rodeado de historias cautivadoras que me permitían escapar de la monotonía de la vida cotidiana. Carlos, mi amigo desde la infancia, compartía mi pasión por los libros y era mi compañero constante en las discusiones interminables sobre tramas y personajes. Sin embargo, el hechizo de rutina se rompió cuando Carlos desapareció sin dejar rastro. Cada día que pasaba sin noticias suyas, una inquietud crecía en mi interior como una sombra ominosa. A medida que el tiempo avanzaba, el sentimiento de desesperación se apoderaba de mí, y su ausencia dejaba un vacío en mi vida que nada podía llenar. Nadie había visto ni escuchado nada, y eso sólo aumentaba la sensación de que algo oscuro se escondía detrás de su desaparición. Los rumores comenzaron como un susurro suave en el viento. Historias contadas en voz baja en cafés oscuros y tabernas sombrías. Se hablaba de una criatura que emergía de las profundidades de la ciudad durante la noche, cuando las sombras se alargaban y el viento soplaba con un eco lúgubre. Decían que esta criatura se deslizaba por las calles como una sombra, con extremidades retorcidas y ojos que brillaban como brasas ardientes. Al parecer, ese ser depredaba seres humanos, cazados en la oscuridad y arrastrados a las profundidades para nunca más ser vistos. Al principio, descarté estos cuentos como fantasías y leyendas urbanas, historias tejidas para asustar a los niños y darle emoción a la vida en Barcelona. Sin embargo, conforme pasaban los días, los relatos se volvían más detallados y las miradas en los ojos de la gente se llenaban de temor genuino al caer la noche. Aunque muchos se rehusaban a hablar abiertamente de la criatura, los murmullos en las calles y los gestos nerviosos me indicaban que algo siniestro acechaba en las sombras. La oscuridad parecía tener un peso mayor cada noche, una sensación de anticipación aterradora que se apoderaba de la ciudad. Las farolas comenzaban a parpadear más temprano, y los comerciantes cerraban sus negocios con apresuramiento, como si todos sintieran la presencia invisible que acechaba en la noche. Sin embargo, yo no podía permitir que el miedo me dominara. Había un fuego ardiente dentro de mí, impulsándome a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Carlos y de las historias escalofriantes que se tejían en las sombras de Barcelona. Una noche, decidí enfrentar mi miedo y aventurarme en las calles oscuras. Siguiendo mi instinto, me encontré parado frente a la alcantarilla donde se decía que la criatura emergía. La lluvia caía en una llovizna constante mientras observaba la oscuridad que se abría ante mí. Una corriente de aire frío soplaba desde las profundidades, llevando consigo un olor nauseabundo que me hacía retroceder. Sin embargo, la imagen de Carlos, su sonrisa amistosa y nuestros debates apasionados sobre los libros, me impulsaba a continuar. Con una linterna en la mano y un nudo en la garganta, me adentré en las alcantarillas. El pasaje era estrecho y húmedo, el sonido del goteo constante del agua se mezclaba con mis propios latidos rápidos. Encontré una zona con los desagües rotos y tirados por el suelo, así que me armé con una de las barras. El hedor fétido se intensificaba a medida que avanzaba, y me sentí como si estuviera descendiendo a las mismas entrañas de la ciudad. Después de lo que pareció una eternidad, divisé una figura oscura en la distancia. Mis pasos eran cautelosos mientras me acercaba, mi linterna temblorosa iluminando los contornos retorcidos de la criatura. Era más terrorífica de lo que habían descrito los rumores. Sus extremidades parecían deformes y retorcidas, como si hubieran sido moldeadas por la oscuridad misma. Sus ojos eran dos puntos brillantes y ardientes que parecían penetrar en mi alma. El miedo y la fascinación se mezclaban en mi interior mientras observaba a la criatura moverse con una agilidad inhumana. Era como si fuera parte de las sombras, una manifestación viviente de los peores temores de la ciudad. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna y la tubería que había encontrado, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Entonces me percaté de lo que había entre la criatura y yo. Un montón de carne desgarrada y huesos rotos en un rincón oscuro. Reconocí su ropa desgarrada. Era Carlos. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras me arrodillaba junto a él, mi lámpara temblando en mi mano. Sus ojos vidriosos reflejaban el terror eterno que había experimentado antes de su muerte. Mi amigo, que solía debatir con pasión sobre las historias ficticias, ahora era parte de una pesadilla que trascendía cualquier ficción. El sonido de un siseo escalofriante me sacó de mi trance. La criatura se movía hacia mí, sus extremidades retorcidas agitándose en el aire como si estuviera ansiosa por atraparme. Mi pulso se aceleró y una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo mientras retrocedía, la tubería lista en mi mano. Con un grito feroz, me lancé hacia adelante, la tubería haciendo contacto con la carne oscura de la criatura. Cada golpe resonaba en el aire, acompañado por los chillidos y los siseos agonizantes de la bestia. No me detuve, no podía permitirme detenerme. Mi mente estaba llena de la imagen de Carlos, de la agonía que había enfrentado en manos de esta criatura. Cada golpe era una liberación de la rabia y la impotencia que me habían consumido desde su desaparición. Finalmente, después de una lucha intensa, la criatura cayó en silencio. Sus extremidades retorcidas se inmovilizaron y sus ojos ardientes se apagaron. Mi respiración era pesada e irregular, mi cuerpo temblando por la tensión de la batalla. Pero también había un sentimiento de triunfo, un destello de valentía que iluminaba la oscuridad. Me acerqué al cuerpo de Carlos con el corazón pesado. Sabía que no podía devolverle la vida, pero al menos había logrado vengarlo de alguna manera. Triste consuelo para quien acaba de perder a un ser querido. Me arrodillé junto a él y cerré sus ojos, susurrando una despedida silenciosa. La linterna temblaba en mi mano, lanzando sombras danzantes sobre las paredes húmedas de las alcantarillas, como si el mismo lugar llorara la tragedia que había presenciado. El silencio envolvió el espacio, solo interrumpido por el goteo constante del agua. Sabía que no podía quedarme mucho tiempo allí abajo. Había enfrentado a la criatura, había encontrado a Carlos, pero la oscuridad seguía viva en Barcelona. Había más preguntas que respuestas, y era mi deber encontrar la verdad detrás de estas criaturas y liberar a mi ciudad de su influencia. Salí de las alcantarillas con la determinación ardiendo en mi interior. La lluvia seguía cayendo, como lágrimas de la ciudad que lloraba a sus hijos perdidos. Mi mente estaba llena de imágenes de Carlos, de sus risas y discusiones apasionadas sobre los mundos dentro de los libros. Sabía que no podía dejar que su memoria se desvaneciera en la oscuridad. Tenía que luchar por él, por todos los que habían sido víctimas de esta pesadilla. Con cada paso que daba por las calles empapadas de Barcelona, sentía como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Mi mente estaba llena de la imagen de Carlos, de su sonrisa y su pasión por los libros. A pesar de la victoria sobre la criatura en las alcantarillas, sabía que no podía descansar. La oscuridad seguía latente y la verdad detrás de estas criaturas continuaba siendo un misterio. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un escalofrío que recorrió mi espalda. Sentía como si alguien o algo me estuviera observando, acechando desde las sombras. Me detuve y giré en círculos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La sensación de estar siendo seguido era abrumadora, y una nueva ola de miedo me invadió. Decidí continuar caminando, tratando de convencerme de que era sólo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero el susurro del viento y el crujido de los adoquines bajo mis pies parecían tomar vida propia, como si la ciudad misma estuviera hablando en un lenguaje oscuro que sólo yo podía entender. En un intento de despejar mi mente, aceleré el paso y me dirigí hacia una calle más amplia y concurrida. Sin embargo, el sentimiento de que algo me seguía no me abandonaba. Giré bruscamente en un rincón y me oculté en un callejón lateral, intentando recuperar el aliento y recobrar la compostura. Fue entonces cuando lo vi. Un par de ojos brillantes en la oscuridad, moviéndose con agilidad a lo largo de la pared del edificio cercano. Mi corazón se hundió en mi pecho mientras observaba como otra criatura emergía de las sombras. Pero esta vez, no estaba sola. A medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, pude ver que no era la única. Más criaturas, con extremidades retorcidas y ojos brillantes, comenzaron a emerger de las sombras circundantes. El terror me paralizó mientras observaba como se acercaban, sus movimientos inhumanos llenando el aire con siseos y gruñidos. Sabía que no podía enfrentar a todas estas criaturas a la vez. Mi única opción era huir. Me atormentaban las imágenes de Carlos, de sus ojos vidriosos y de la lucha que había enfrentado en las alcantarillas. Tenía que sobrevivir, no sólo por mí, sino por él. Con el corazón latiendo con fuerza, di media vuelta y corrí por el callejón, las voces de las criaturas resonando en mis oídos. Mis pulmones ardían mientras corría a través de las calles oscuras y retorcidas de Barcelona, una ciudad que había pasado de ser un refugio a convertirse en una pesadilla. Finalmente, encontré un lugar para ocultarme, en la entrada de un edificio abandonado. Mis respiraciones entrecortadas resonaban en el aire, y me forcé a contener el aliento mientras escuchaba el siseo de las criaturas que pasaban cerca. Sabía que no podía quedarme allí mucho tiempo. Tenía que encontrar una forma de escapar de esta caza oscura y encontrar una manera de luchar contra estas criaturas de una vez por todas. Con la determinación ardiendo en mis venas, esperé a que las criaturas se alejaran lo suficiente antes de salir de mi escondite. Sabía que la lucha contra la oscuridad estaba lejos de terminar, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier horror para descubrir la verdad detrás de estas criaturas y liberar a mi ciudad de su influencia aterradora. Mientras avanzaba a través de las sombras de la ciudad, la imagen de Carlos seguía guiándome, su memoria convirtiéndose en mi fuente de valentía en medio de la oscuridad. Con la determinación firmemente arraigada en mi corazón, decidí enfrentar la oscuridad que había consumido mi ciudad. No podía permitir que las criaturas siguieran cazando y aterrorizando a los habitantes de Barcelona. La memoria de Carlos y el deseo de justicia me impulsaron a tomar medidas. Comencé a investigar por mi cuenta, hablando con personas en las calles, buscando pistas y rastros de las criaturas. Poco a poco, empecé a juntar piezas del rompecabezas, descubriendo patrones y conexiones entre las víctimas y los lugares donde habían desaparecido. La ciudad, una vez tranquila y apacible, se convirtió en un laberinto de secretos y sombras, pero estaba dispuesto a adentrarme en él y enfrentar la verdad. Pronto me di cuenta de que no estaba solo en esta lucha. Otras personas también habían perdido a seres queridos o habían sentido el terror de la presencia de las criaturas. Juntos, decidimos formar un grupo de vigilancia ciudadana, una fuerza unida para luchar contra el mal que se ocultaba en las alcantarillas y en las sombras de la ciudad. Nos reuníamos en secreto, compartiendo información y estrategias. Algunos habían presenciado a las criaturas en acción, otros habían encontrado pistas que podrían llevarnos a su origen. Nuestro objetivo era claro, descubrir cómo detener a estas criaturas y liberar a nuestra ciudad del yugo del miedo. Con cada reunión, nuestra resolución se fortalecía. Conformamos un equipo diverso de personas, cada una con sus propias habilidades y determinación. Había expertos en tecnología, investigadores y valientes almas dispuestas a enfrentar el peligro directamente. Nuestro grupo creció, una mezcla de valientes ciudadanos que no estaban dispuestos a ser víctimas. Finalmente, estábamos listos para actuar. Nuestro plan era arriesgado y peligroso, pero no podíamos permitir que las criaturas continuaran aterrorizando a nuestra ciudad. Equipados con linternas, armas improvisadas y la fuerza de la unidad, nos adentramos en las alcantarillas una vez más. La oscuridad nos envolvió, pero estábamos decididos a enfrentarla. Las criaturas emergieron de las sombras, retorciéndose y siseando, listas para atacar. Pero estábamos preparados. Nuestras linternas iluminaron la oscuridad, nuestras armas repelieron sus embestidas. La batalla fue feroz, pero nuestra determinación era inquebrantable. Finalmente, después de una lucha intensa, logramos vencer a las criaturas. Sus cuerpos inmovilizados yacían en el suelo, sus ojos apagados. El silencio volvió a caer sobre las alcantarillas, pero esta vez era un silencio de victoria. Salimos a la superficie, exhaustos pero llenos de triunfo. Nuestra ciudad estaba liberada del yugo de las criaturas que habían aterrorizado sus calles durante tanto tiempo. Pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia. La oscuridad siempre estaría al acecho, esperando su oportunidad para regresar. Formamos un pacto, una promesa de mantener la vigilancia y proteger nuestra ciudad. La valentía y la determinación que habíamos demostrado eran nuestra arma más poderosa contra cualquier amenaza que se avecinara. Con la memoria de Carlos en mi corazón y el espíritu de unidad en nuestras acciones, nos convertimos en guardianes de Barcelona, dispuestos a enfrentar cualquier peligro que surgiera en las sombras. Nuestra historia no terminó con la derrota de las criaturas, más bien, fue un nuevo comienzo, un capítulo de valentía y esperanza en medio de la oscuridad. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.